Seguimos ahora con el espectáculo, vamos al barrio porteño de Palermo allí en el Niseto Club, según me señalan, se ha iniciado el casting encarado por el actor Campi de Video Match, también de Vengo por el Aviso sobre la obra que ha tenido éxito a nivel internacional, Las Marionetas del Pene Bueno Campi, finalmente Marionetas del Pene llega a la Argentina Bueno, sin palabras Seguimos con más noticias La actriz Cecilia Roseto fue nombrada agregada cultural de la Argentina Carlos se presentó anoche en el Orfeo y parece que le fallaron a algunos amigos Unos cuantos podríamos decir, porque 2.500 personas solamente se hicieron presentes Adrián, bueno, también hay que tener en cuenta varias situaciones Era fin de mes, hubo muchos shows internacionales últimamente De todos modos, cuando se presentan este tipo de artistas uno espera que haya más gente ¿Habrá venido con su inodoro Roberto Carlos? No, no, te digo porque una vez, cuando no me acuerdo qué artista vino Con excentricidades, con los pedidos La gente que habitualmente los trae, me decía que el más raro era Roberto Carlos Porque él pedía venir con su inodoro al hotel a donde se alojaba Él traía su inodoro privado Probablemente trajo ese adaptador Sin embargo, bueno, podemos decir que fue un show impresionante Vamos a escucharlo Vamos a escuchar a Roberto Carlos, te parece Esto es realmente un lugar increíble Y John, John Lennon Esta es la vista que veían Yoko Ono y John Lennon Además también cuando vos entrás, como vieron, en la puerta dice la habitación De John Lennon y Yoko Ono Ahí estamos viendo la vista que veían John Lennon Y bueno En la puerta hay un cartel que dice que Yoko Ono y John Lennon estuvieron en esta habitación Yoko Ono no volvió más Yoko Ono tampoco Ella está con un tema de las mujeres Y este bestia le dice Vas a dejar la pancha roja en la cama de John Lennon Y yo cobro Van a pensar que lo mataron acá, Lennon No, no, no Pues si nos vemos, nos reímos Pero yo ponía ahí al clóset Al clóset Vos entras y salen al clóset Hay quienes salen del clóset Y hay quienes entran al clóset Es el primer caso Y hay quienes entran al clóset Yoko Ono no volvió más Por los recuerdos que le traía Pero dio la autorización para que este lugar pudiera ser visitado por todos los fans No te vas a ir al clóset En primicia Marley Entrando al clóset Vamos a presentar Marcelo, sigamos, dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marcelo? Vamos a la pausa Vamos a la pausa Y en el próximo bloque al Rey del Mago Vamos a la pausa Vamos a presentar El participante número 4 Mr. Mem De Munro Soltero Inche de River Muy bien Va a introducir una paloma, maestro Y lo va a hacer desaparecer ¿Eh? Muy bien Vamos, Marcelo Pero estudió o no, ¿sabes? Estudió, ¿sabes? Mago profesional ¿Hace show o cómo es, maestro? En pitáculo, show En chiquito Afloje en el moñito, ¿eh? Que estaba ¿Qué está, Marcelo? Coméntale, amigo Sacale el coño Hoy va a introducir Una paloma en la bolsa Hoy va a hacer desaparecer La paloma que va a introducir En la bolsa Mr. Mem ¿Está listo, Mr. Mem? Sí ¡Atención! ¡30 segundos de fama Para el amigo Julio Oscar Córdoba Comenzando ¡Ya! 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 Hizo desaparecer la paloma, Mr. Men Qué bien Qué bien Vamos a presentar 2750, ubicación 2 Se inicia la primera columna con el segundo lugar de ubicación 6781, ubicación 19 6781, 6781 0436, ubicación 1 A la cabeza de la quiniela nacional ves pertina el número 0436 0436 4372, ubicación 6 Lugar de ubicación 6 Sexto lugar de ubicación para el número 4372 Si se repite la término, se repite las cuatro cifras Me gustaría conocer su problema Yo les voy a pedir por favor que tomen con mucho respeto mi problema Yo me operé también de cirugía Yo me operé de cirugía Yo tenía un problema en la boca Miré cómo me quedó Los músculos se ve el problema suyo, eh Me estiraron de más Porque los labios están... ¿Y cuánto es esto? ¿Que me operaron? Miré, yo era cantante, yo le voy a contar ¿De qué? Cantante, cantaba bolero ¿De panos? No, no, cantaba bolero Sí, sí, sí Fíjese Sí, sí, sí Totalmente estirado ¿Hace acá? ¿Y para besar? No, no es un chiste, eh Porque no quiero que lo tomen ahora Que hago yo No, esto es una cosa seria Porque estoy preguntando lo que el público le preguntaría a usted Fíjese, mi mujer me dejó Fíjese la sensación No, 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 no quiero, no quiero No, no, no ¿Eh? Lo mismo me hizo mi señor ¿Qué le dice? ¿No quiere? Si es que se impresionaron en mi casa Yo era cantante No hace falta que me diga No se ríe No, no, no ¿Eh? Yo antes cantaba bolero ¿Bolero? Sí, usted recién indujo recién un bolero Sí, cantaba, cantaba bolero Pero... Fíjame en un bolero Yo lo canto Igual yo ahora puedo cantar Y me sale un poco como en estéreo Porque tengo dos canales acá Como si fueran dos parlantes Como me quedo la boca separada Sí, sí A mí me hace bien cantar ¿Cuál quiere? Fíjame uno a usted Que usted me entiende Nosotros Nosotros No sé tú No, esa es otra cosa Ahí está, no sé tú Nosotros No sé tú No sé tú Pero yo Quisiera repetir Quisiera repetir Vamos todos con la forma El cansancio Que me hiciste sentir La otra chale Que me hiciste Y el momento Que con besos Construiste Gracias Gracias Bueno Gracias Aquí viene el atentado Gracias Gracias Bueno, pero Aunque a ustedes les parezca mentira El equipo de producción Ha conseguido Que el cirujano Que ha operado A estos dos pacientes Esté aquí con nosotros Se trata Del cirujano plástico Juan Aspeitía Así es Hijo de puta Muerte bravo ¿Por qué? ¡Order! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! Vení, godo Estoy muy nervioso Y por eso no puedo salir a la calle Yo no puedo salir a comer un pan Yo no puedo salir a comer... Se que es loco A ver el labio, godo Me parece mi nene No te respeto esto, ¿eh? No te respeto Yo tengo nene de un año Yo tengo nene de un año Yo tengo nene de un año No me gusta Bueno, doctor ¿Por qué la despedida de usted? ¿Por qué paná? Nada, no te esponá ¿Por qué hacen así? Mirá lo que... No, no Usted tiene que hacer su descargo Porque usted es el cirujano Que ha operado a estos dos pacientes ¿Qué es lo que ha pasado con estos pacientes? Que siempre alguna explicación puede haber La señora sabía muy bien Que el primero no puede hacer esfuerzos Que se tiene que cuidar de golpes Exacto ¿No? ¿Y al señor cómo lo arreglar? Ahí está Bueno, acá está Acá está Acá está el problema Yo a usted lo dejé hablar Y no me metí en su explicación ¿Entendido? ¿Cómo fue el posoperatorio, doctor? Del posoperatorio del señor Uno cuando toma mate Porque esto es lo que hizo el señor Sí Pone en movimiento todos los músculos de la cara Exacto Exactamente ¿Cómo no quiere quedar así? Que son uruguayos Los uruguayos son materos, claro Somos materos Pero yo no tomé mate Yo no tomé mate A mí el mate no me gusta Yo con mis chicles ¿Cómo puedo yo ahora enfrentar? Seguir Yo tengo 30 años No tengo más trabajo ¿Cómo hago yo? No tenés más trabajo, decís A mí me informaron Que estás trabajando en un circo ¡No, che! Mirá los antiojos ¡Ey, Héctor! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Que paren! ¡Rompo la cabeza! ¡Paren, che! ¡Mira machada, hijo de...